... Castilla y León llegó a Fitur como un evento cultural en el año 2014... ...donde poder disfrutar 365 días de su naturaleza, patrimonio, gastronomía y cultura. La participación en la feria estuvo marcada por presentaciones... ...la web Agenda Cultural de Castilla y León, la tarjeta turística Edades... ...la ruta turística Huellas de Santa Teresa... ...o la celebración de la 81ª edición del Mundial de Ciclismo en Ruta... ...que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Ponferrada, León... ...que será el evento deportivo más importante del año. También se llevó a cabo la promoción de los festivales internacionales... ...que se celebran en las ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...además de diversos talleres, música y diversión. Tras finalizar la feria, la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...ha presentado el balance de la misma... ...en la que Castilla y León ha vuelto a ser la única comunidad autónoma... ...que ha apostado por tener un espacio comercial. Ha permitido que se realizaran 729 contactos comerciales, encuentros de trabajo... ...y lo que supone un crecimiento del 48,17% con respecto al año 2012. Otro de los pilares de la consejería en Fitur... ...han sido los acuerdos en torno a la internacionalización. Hemos mantenido reuniones con los consejeros de turismo de mercados especializados... ...Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal... ...en mercados especializados, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca y Bélgica... ...mercados de gran potencial como Rusia, Brasil, Japón y China. Una feria que ha cumplido los objetivos marcados por el Gobierno autonómico. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación de 65 medidas... ...para reformar la administración de la comunidad. El objetivo es claro, es ser más eficiente... ...tener una administración más eficiente... ...una administración más ágil, más transparente... ...y una administración que haga la vida más cómoda a los ciudadanos... ...en su relación con la administración. Y también se le ha dado luz verde al Programa de Movilización... ...de Recursos Forestales 2014-2022... ...un programa que persigue un objetivo claro. Aprovechar la capacidad del sector forestal... ...o lo que es lo mismo, aprovechar la capacidad... ...de nuestros bosques, de nuestros montes. ¿Para qué? Para generar actividad, para generar empleo... ...tanto en el monte como en la industria. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan Vicente Herrera, ha firmado el acuerdo... ...para la reforma del Servicio Público de Empleo... ...con los representantes de los agentes económicos y sociales... ...que conforman el Consejo del Diálogo Social. Estamos hablando de 92,5 millones de euros. ¿Qué hay que decirlo aquí? Son 92,5 millones de euros de presupuesto autónomo... ...de presupuesto propio. Porque efectivamente a ellos, como también indicaré a continuación... ...afortunadamente habrá que seguir añadiendo... ...determinados recursos finalistas... ...procedentes tanto del Estado como de la Unión Europea... ...pero que ya no significan, sin embargo, la mayoría de los recursos... ...de nuestras políticas activas. Y en su despacho, Herrera ha recibido a la presidenta... ...del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez... ...un encuentro institucional cuando se cumplen 25 años... ...de colaboración entre ambas organizaciones.